qué es lo que dice muchachones vamos por la x3 vamos a hacer un videito clásico para que se acuerden miren como está ese hombre aquí mira que verduguería y miren quien está ahí de refuerzo voy para el último mundo yo entré aquí para que se acuerden chau chau tú estás loco chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!